No digas más, que se desprende de mi cuerpo una razón de amar De compartir contigo mis sentidos al cantar Que entiendas que mi música es para ti Así quédeme, así como yo soy un loco que te ofrece amor Nos te ha dado amante de la vida y la noción De un soñador que insiste en ser tu religión Te llevaré en mi voz, te robaré el corazón Me contaminas sin saber que tú eres parte de mi inspiración Ándame tal como soy, sígueme hasta el final de esta carrera Que estoy cruzando, súbete a mi corazón No puedo detener el vuelo de mi vida cautiva No puedo detener el vuelo de mi corazón No puedo detener el vuelo de mi corazón